¿Y eso es todo? No, aún falta también separar los recuerdos Treinta años juntos Que hoy llegaron a su fin No podremos evitar vernos más a menú de aquí en adelante Tenemos tres hijos en común Pero si en lo personal Algo puedo ayudarte Ya sabes dónde encontrarme Como siempre Siempre supe dónde encontrarte Siempre estabas ahí Y yo me acostumbré a que tú estabas ahí A tal punto que ni siquiera notaba tu presencia Pero cuánto noto tu ausencia, Isabel Te acostumbrarás a la soledad Y quién sabe Incluso puede que llegues a disfrutarla Gracias por tratar de levantarme el ánimo, pero... Gracias ¿Entonces fuiste feliz a mi lado, David? No Nunca pude darme cuenta porque Lo tenía todo Bueno Les decimos que entre Sí Que seas muy feliz, Isabel Suerte, Juan David Toda la que puedas necesitar Gracias Ya pueden pasar Es un hecho que mi matrimonio con Isabel Haya llegado definitivamente a su fin Nos duele a ambos La confusión que esta situación les cause Pero no deseamos que mantengan falsas expectativas Respecto a una posible reconciliación Porque no la hay Isabel Se casará con Miguel Ángel Y tanto ustedes como yo Debemos aceptar esa decisión Juan David y yo queremos que Que asuman Nuestra separación Y que recurran a cualquiera de los dos En caso de De dudas Si necesitan Conversarlo con nosotros Hágalo ¿De acuerdo? Sí La vida de todos nosotros ha cambiado Pero necesitamos que esos cambios se realicen de verdad La familia es el espacio indispensable Para crecer Pero cuando esto sucede Es necesario abandonarla para formarla propia ¿Me entiendes? Sí, papá Cuando llegue el momento necesario para regresar a Francia Irás con Iván Tú sabes, Pablo Lo orgulloso que me siento de que hayas obtenido esa beca Pero no me engañes Esa beca duras penas te dará para comer Así que yo Te daré una ayuda económica Todo lo necesario Mientras dure tu permanencia En el exterior ¿Te parece bien? Gracias Mil gracias Desaprudo tu matrimonio con Iván Pero es la mujer que amas La que elegiste como tu esposa Y el respeto hacia los hijos Creo que está En el respeto Por sus afectos Tardaré un tiempo en asimilarlo Pero desde ya mi casa está abierta para ambos ¿De acuerdo? Sabía que no me ibas a fallar Habrías jurado sobre una Biblia que te fallaría Pero gracias por el comentario Juan David y yo queremos Que tanto tú como Nicolás Culminen sus estudios Sabemos que tienen problemas económicos Y la falta de un lugar donde Poder hacer su nueva vida Así Que les ayudaremos El tiempo que duren sus estudios Gracias Gracias a los dos Ayudar a Nicolás A conseguir un trabajo de medio tiempo Porque sé la rotunda negativa De tu marido A aceptar Que nosotros nos hagamos Carlos de su familia Pues me encantará Escuchar a su papá Juan David y yo Pagaremos el alquiler De su apartamento Y también les ayudaremos Con los muebles Y las cosas que a la madre Bueno pues Algún día Podremos sucedernos Nosotros mismos Pero mientras eso sucede Como siempre Gracias a los dos Y como siempre No hay de que ir Y en cuanto a ti Sé que quieres permanecer Un tiempo más con tu madre ¿No es así? Sí Tendrás que acostumbrarte A una nueva familia ¿Has pensado bien en eso? Yo lo único que quiero Es permanecer al lado de mi mamá De cualquier manera Te lo prometo mamá Haré todo lo posible Por aceptar ese par Digo A Miguel Ángel Y a Miguelito Te lo juro Gracias hija Y a partir del próximo semestre Regresarás a la universidad A continuar tus estudios Si notamos alguna rebeldía Al respecto De esta orden Tanto Isabel como yo Tomaremos cartas en el asunto ¿Está claro? Sí señor ¿Alguna pregunta? Pues Con respecto a nuestras vidas No Ya la solucionaron Ya decidieron Ya la arreglaron Lo único que les faltó decirnos Es cómo nos tenemos que morir Pero ¿y ustedes? ¿Van a estar bien? ¿Los dos? Sí Isabel y yo acordamos Que los ahorros hechos Hasta el momento Así como nuestros bienes Serán divididos en dos Para que cada cual Conserve su independencia Y puesto que yo Seguiré produciéndome Haré el cargo De la mayor parte De los gastos Que ustedes ocasión Otros le corresponden A Isabel De común acuerdo Decidimos Que yo me quedaría Con nuestra casa Y Juan David Con la finca Estoy buscando Un apartamento A donde irme a vivir Pero tendrá que ser espacioso Porque espero Que ustedes Y sus familias Vengan a visitarme Cuando quieran Los archivos Vivo Y Gracias.